A bailar, a bailar con gusto chorista Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar ¿De qué me sirven pañuelos? No te puedo olvidar ¿De qué me sirven pañuelos? No te puedo olvidar ¿De qué me sirven pañuelos? No te puedo olvidar ¿De qué me sirven pañuelos? No te puedo olvidar ¿De qué me sirven pañuelos? No te puedo olvidar Llorando con las nubas, llorando te despiste Llorando con las nubas, llorando te despiste Llorando también te dije que te quiero mucho más Llorando también te dije que te quiero mucho más Llorando con las nubas, llorando te despiste 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 ¡Gracias! 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 Gracias.